bienvenidos a Wiltland Garden hoy les voy a compartir la receta para hacer unos pancakes solo con masa madre muy fácil y simple y deliciosos espero que les guste y si no saben qué es masa madre los invito a ver mi vídeo donde les explico por qué y para qué lo uso bueno vamos a comenzar antes de usar mi masa madre lo que voy a hacer es que voy a apartar un poquito para seguir alimentándola y seguir poniendo mi masa madre la masa madre es mejor usarla con madera o plástico nunca metal porque eso mata y las bacterias buenas que viven en la masa madre con otra porción más o menos igual de harina y voy a agregarle un poco de agua igual más o menos la misma cantidad que usé de la masa madre aquí ya le puse el agua y lo que voy a hacer ahora que lo voy a mezclar aquí ya alimenté y está lista la masa madre y lo simplemente lo voy a dejar a que se alimente de las levaduras del aire los voy a dejar afuera porque voy a hacer este en los siguientes días pan entonces voy a dejarlo aquí afuera si no fuera así lo metería al refrigerador para esta receta voy a doblar los ingredientes este de la receta original aquí yo tengo aproximadamente 4 tazas de masa madre y voy a necesitar 4 huevitos voy a usar tres cuartos de aceite de coco derretido y vamos a agregar 4 cucharaditas de miel una cucharadita de sal y por último vamos a usar dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y vamos a mezclar muy muy bien todos nuestros ingredientes esto es una forma muy sana de hacer nuestros páncreas y que vayan llenos de probióticos para una buena digestión y para la salud de nuestros intestinos esta harina que yo estoy usando es harina integral podemos hacer nuestra masa madre con cualquier tipo de harina podemos usar harina blanca harina de centeno podemos usar harina integral como lo estoy haciendo yo de lo que tengas a la mano y espero que puedan ir apreciando como se van a ir esponjando los pancakes bueno como no me siento bien no poniéndole fruta a los pancakes de los niños me puse a picar una manzana y ya estoy bien esto siempre va a ser opcional entonces aquí son dos manzanitas pequeñas que lo voy a agregar esto como les digo es opcional no tienen que hacerlo simplemente porque me gusta siempre usar frutas en sus desayunos para canela un poquito de canela al gusto también un poquito de caendilla un chorrito más y lo voy a volver a mezclar así y ¡Gracias! La masa madre que alimenté, ya pueden ver como ya está empezando a levantarse y debe de doblar su tamaño, será muy preciosa.